Una empresa californiana donde la mayoría de los empleados por cierto son hispanos es la que está confeccionando las famosas gorras de la campaña de Donald Trump, esas gorras que dicen hagamos a América nuevamente grande y curiosamente es la obra de la mano latina la que está haciendo América grande. Juan José Méndez está en Los Ángeles y nos muestra la fábrica y lo que dicen por allá. Así es, la empresa lleva más de una década trabajando para el magnate Donald Trump y hoy precandidato presidencial. La fábrica comenzó haciéndoles gorras de sus campos de golf. Las gorras de Trump se han hecho famosas y se venden a 25 dólares cada una. El magnate las viene luciendo durante su campaña presidencial. Una campaña que desde sus inicios ha criticado a los hispanos. Y se tiene que apoyar sobre esos mismos mexicanos para sacar productos que impulsen su campaña, por un lado atacándolos y por otro lado beneficiándose del trabajo de la mano de obra de los mexicanos. Nuestra cadena hermana, MSNBC, tuvo acceso a la fábrica Califame, ubicada en Carson, California. Una empresa con varias décadas en el mercado, al igual que algunos de sus trabajadores como Yolanda Meléndez, que lleva nada menos que 20 años trabajando para la empresa. Cuando el reportero le preguntó si no le molestaban los comentarios de Trump, muchos han tildado de racista contra los mexicanos. Yolanda se mantuvo al margen, solo diciendo. Gracias por darnos todo este trabajo. Brian Kennedy es uno de los propietarios de la empresa. Reconoció que no es la primera vez que trabajan para Donald Trump, pero en esta ocasión hay una situación polémica. Sabemos que es controversial, pero es una orden, y como cualquier otra orden tenemos que abastecerla normalmente. Califame ganó más de 270 mil dólares en el último trimestre, de acuerdo a los registros de finanzas de la campaña. Campaña que solamente en productos promocionales gastó cerca de 825 mil dólares. Ese reporte desde Los Ángeles. Soy Juan José Méndez. Regresamos al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias. Gracias.